ah mira para llame de arenque ahí que está es un loco que vamos a ir de arenque con que para que vean que es un fogón desgraciado por si acaso no se me ahoguen fue el fuego la leña nos vamos con la dejen que yo la buscó la dejen que pero se han hizo todo y que me estaba de más y no 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 me ha puso 23 pero que estamos comiendo ya y prendió